Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es del libro Escribe tu novela 1 de Lachel Bells. Bueno, este libro va a ser la primera parte de una trilogía de hobby a profesión autoeditado y bueno, es una colección, el primero es este Escribe tu novela, el número 2 va a ser Edita tu novela y el tercero Autopublica tu novela, aquí abajo los tenemos. Y bueno, yo ya me lo he leído, por eso es una review, tiene 159 páginas si no me equivoco, si 159 y en este libro nos cuenta todos los tips o pequeños consejos que ya he ido aprendiendo a través de los años de autoeditar y de escribir libros. De hecho tiene ahora mismo, este sería su sexto libro, si no me equivoco, sí, su sexto libro, con lo cual tiene un poco de experiencia ya en escribir libros. Además podéis ver en su página web que tiene más de 60.000 lectores y demás. Es un libro que le he encontrado bastante utilidad ya que te enseña algunas cosas que no se suelen saber de una forma de escribir. Y creo que da muy buenos consejos a la hora de sentarse y enfrentarse ya no solo a una novela que te da tips específicos para eso, sino cualquier tipo de libro que quieres escribir. Sí que lo he visto muy interesante. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!